La biblioteca del templo Jedi presenta Bueno, por fin llegaron las Cars, el volumen 2 de la colección de los fans de la galaxia Bueno, que maravilla, la verdad que han quedado de lujo Como ya sabéis, esta colección de Cars Estáis viendo, por ejemplo tenemos aquí a Andrés Valverde por un lado Y por otro tenemos a Pedro Torromé ¿De qué va esta colección? Pues lo que estamos poniendo son personalidades del fandom de Star Wars de España Así como agrupaciones, podcasts, cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars en España Aquí Elena Sabido Bueno, mirad que maravilla Diez nuevas Cars De la número 11 a la número 20 Porque este es el volumen 2 Y con auténticos cracks Enrique Vega El podcast de Rojo 5 El podcast de la biblioteca del templo Jedi Star Wars Madrid Bueno, un montón de amigos Que la fuerza os acompañe Estos sonatos 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 son Gracias por ver el video